Vemos aquí a la Ciudad de México con su clase alta copetito de oro, su clase media tan sacrificada y las clases humildes nuestros pies de barro. Usemos el sentido común, por el bien de todos, primero lo urgente, primero los desprotegidos. Solo con un gobierno honesto y generoso habrá una ciudad segura. Si en vez de rescatar a los de arriba, apoyamos a los necesitados, nuestra ciudad caminará segura hacia el progreso.